El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la neve cubrió Los pastos y los quieren ver a su rey Le traen regalos en su bien de su robo Ropopopop, roopopopop Ha nacido en un bombe de Belén En mi coros Yo quisiera doler a tus pies Algo presente que traga de cero Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo talón Ropopopop, roopopopop El colombre de la costa encontraré Con mi campo El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo talón Nada mejor que yo te vuelvo a hacer Su robo acento y su canto de amor Ropopopop, roopopopop Cuando Dios me dio toda muerte Me sonrió Me sonrió Me sonrió Me sonrió Me sonrió Oh, oh, oh Oh, oh, oh